El tercer Festival Nacional de la Prensa Julio García Luis comenzó hoy aquí en la capital cubana y se extenderá hasta el 16 de diciembre. Este evento se presenta en proyectos más innovadores para las transformaciones de prensa en Cuba. El viernes se darán a conocer los medios que han ganado la condición de más innovadores del país, merecedores del premio Juan Antonio Borrego. El encuentro abrió con la conferencia Comunicación de Crisis y Comunicación Mediática en el Camino hacia un nuevo modelo de prensa en Cuba de la periodista y profesora Ana Teresa Badía, quien dialogó sobre la necesidad de establecer un diseño de estrategias en la gestión de la comunicación en tiempos de crisis, ponderar historias de vida, apostar por el trabajo de los corresponsales locales y comunitarios, tener manuales de estilo y establecer un constante acceso a las fuentes. Posteriormente inició la presentación de los proyectos. Los principales temas fueron la transformación digital en función del acceso a la información, la cultura y los servicios públicos, la gestión de la producción audiovisual en telecentros, construcción del discurso periodístico cubano, mediaciones, efectividad comunicativa y evaluación de la calidad. Para el día 15 está prevista la conferencia La Prensa, la libertad de expresión y las mentiras de la OTAN, a cargo del reconocido profesional Pascual Serrano y seguidamente iniciará la presentación de proyectos de profesionales del periódico El Arteniseño, quienes abordarán su estrategia para la gestión de la comunicación digital ante situaciones de crisis en ese semanario.